Bienvenidos mis amados hermanos, que alegría estar de vuelta, que alegría tener la oportunidad de estar juntos una vez más, de compartir, que hermoso, damos gracias a Dios, yo espero que ustedes estén súper bien, que se estén cuidando, que estén cada día más creciendo en fe, en familiaridad, en cercanía con Dios, en servicio con Dios, pues yo soy tu hermana Hermis Félix y te doy la bienvenida formalmente al contenido de Vida Integral de esta semana, verdaderamente un contenido glorioso, yo creo y siempre he creído que aprovechar a grandes personajes en la vida de fe y en todas las áreas es de las cosas más valiosas. A nosotros nos visita hoy una hermana, una señora, que tuvo la oportunidad de compartir sumamente de cerca con el reverendo padre Emiliano Tardif, un hombre de Dios que para nosotros todos lo sabemos en el corazón, un santo, ¿verdad? Aunque la iglesia apenas pues está trabajando en el proceso, sabemos que es un hombre que vivió en santidad, en la práctica de las virtudes y que Dios hizo grandes portentos a través de él. Pues no visita nada más y nada menos que nuestra hermana Estela Margarita Mercedes Moronta. Ella, pues aparte de vivir todos esos años al lado, sumamente cercana al padre Emiliano Tardif, también es una dama altagraciana, una mujer con un testimonio impresionante, es madre, es abuela, pero sobre todas las cosas continúa sirviendo a la iglesia. Nosotros vamos a tener un conversatorio largo, extendido con ella, vamos también a orar con ella y vamos a entrar en su corazón y a descubrir todo lo que la tiene al servicio de Dios al día de hoy. Así que tú tienes un compromiso conmigo, hermana, hermano, a no moverte de tu silla porque el contenido de Vida Integral de esta semana es simplemente espectacular. Así que no te muevas de tu silla porque en unos instantes estamos de regreso comenzando. Ya nos vemos. Y aquí estamos, familia, de regreso en el contenido de Vida Integral de este día, nuestra entrevista central. Como le decíamos al inicio, hoy nos gozamos entrando en el corazón de una mujer que vivió muchos años muy de cerca del padre Emiliano Tardif. Por ahí les comenzaba y ya eso como que de seguro les crea inquietud y ánimos, deseos de escuchar, ¿verdad que sí? Pero no solo eso, es una dama de la alta gracia, es una madre, abuela, una mujer de Dios con un testimonio que de seguro te dejará el corazón quebrantado. Demos la bienvenida todos juntos y si el equipo me ayuda con un aplauso para nuestra hermana, Estela Margarita Moronta Rivas de San, porque quería decirlo a completo. Bienvenida, mi hermana. Qué placer. Gracias por decirnos que sí, puede tomar asiento. Qué alegría tenerla con nosotros. Igual para mí, estar aquí con ustedes, Televida, el canal que yo siempre, todos los días esté en mi casa puesto, porque nos llena de contenido espiritual, nos da paz. Mi madre, por ejemplo, que está enferma todo el tiempo, yo le tengo Televida puesto para que se nutra. Así que para mí es un placer, porque yo vivo siempre pendiente de Televida. Qué bueno. Gracias por decirle que sí, primero al Señor, porque uno se pone a leer un poquito de su vida y de verdad que no hay manera de que no se nos quiebre el corazón. A mí de repente, mientras veía un poquito de usted, porque mucha gente la conoce de sus rostros, una mujer muy conocida en la iglesia, pero la Margarita de adentro, no muchos la conocen. Y mientras yo leía, yo decía, wow, si esta mujer tuvo tantos años al lado del Padre Emiliano, qué formación tuvo, esa espiritualidad, cuántas cosas podemos aprender de ella, ¿verdad? Y para eso la hemos invitado, para compartir con usted sus vivencias, su testimonio, su legado y tal vez un poquito de ese llamado de atención que nos hace falta a nosotros los católicos, para dejar de ser católicos pasivos. Así que gracias por decirnos que sí a nosotros, a Televida, pero sobre todo al Señor. Amén. Muchísimas gracias. A mí me encantaría, Margarita, así la puedo llamar, ¿verdad? Sí. O señora Margarita. 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 Así como todo el mundo me conoce. Así mismo. A mí me encantaría verdaderamente saber cómo usted conoce a Dios. Me gusta comenzar así con mis invitados porque siempre vemos que marca un punto muy relevante y que se va desarrollando en la vida de fe y en todas las áreas en el ser humano, dependiendo cómo ha sido nuestra historia, nuestro enamoramiento con el Señor. Pues nací en una familia católica, mi madre, muy católica, mi padre también, que siempre nos llevaban a misa los domingos. Y me eduqué en el Colegio Inmaculada Concepción, donde los últimos seis años de mi colegio estuvo el Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez como profesor de religión nuestra. ¡Qué privilegio! Vida espiritual. Y ahí, con esa maravillosa enseñanza que las hermanas terciarias franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María nos pusieron en nuestros corazones y ese amor que nos hicieron hacia la madre también. Siempre me creé una disciplina. O sea, mi profesora los últimos dos años, desde el punto de vista de la parte académica, era una monja española que hoy mismo está dirigiendo esa orden. Entonces, el Señor permitió en un momento de mi vida que mi formación estuviera plasmada por personas como el Cardenal López Rodríguez y como Sor Inmaculada. ¡Pero qué privilegio, Margarita! ¡Wow! Entonces, después vengo a vivir a Santo Domingo y en un... Bueno, tú sabes que uno comienza a la universidad, uno va... A veces deja de ir a misa, no sé qué, pero después que me caso, sobre todo recibo una llamada muy especial en el 1988 ante una tragedia. Yo construí el 21 de enero del 88. Me llaman a asistir a la Casa de la Anunciación para que yo buscara consuelo y ahí me encuentro con el padre Emiliano Tardif. Era para que lo viera por primera vez. Y ahí comenzaron años de asistir a la Casa de la Anunciación, a los retiros de la Comunidad Siervo de Cristo Vivo y aprender todas esas cosas. En el camino, recientemente me mandaron a servir a la madre porque teníamos el jubileo de los 100 años de coronación y ahí yo pensaba que yo sabía mucho de la madre. Yo pensaba que tenía espiritualmente, había crecido, pero el crecimiento fue muy grande durante estos años. Pues ahí vamos a entrar. Vamos a ir así como por parte, ¿verdad? Porque usted tiene una vida muy rica espiritualmente, de grandes vivencias. Y comienza diciéndonos que su profesor de religión fue nada más y nada menos que el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. ¡Wow! Cuánto la ama el Señor, cuánto la ha bendecido para comenzar a nutrirse de personas tan valiosas, ¿verdad? En nuestra iglesia y de tanta fe y un testimonio tan contundente. Si bien es cierto, Margarita, que usted comienza en una familia de fe, que la llevaba a misa, vemos una vez más, remarcamos, familia y hermanos que nos escuchan, la importancia de inducir a los hijos y llevarlos a la iglesia. Yo creo que si hay un común denominador en el 90% y creo que hasta más de nuestros invitados, hermana Margarita, es que han tenido padres que los han inducido a buscar de Dios. Claro, hay otros que no, que ya en el camino, pues el Señor ha ido a su encuentro, pero la importancia, ¿verdad? Y nosotros como canal de la familia de llevar a los muchachos, de guiarlos para que cada vez más estén enfocados en que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Qué hermoso escucharlo de usted. Entonces, comienza así su vida de fe. ¿Hay algún momento cuando llega a la Casa de la Anunciación, cuando conoce al padre Emiliano, ya está más adulta, ¿verdad? Más crecida. ¿Algún momento de encuentro personal con Cristo? ¿Algún testimonio que pueda compartir con nosotros a partir de ahí? Sí, sobre todo, yo conocí a un Cristo de rezar rosario, yo conocí a un Cristo que estaba ahí, que yo le pedía que yo iba a misa, pero yo conocí ahí un Cristo vivo. Yo conocí lo que es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y causando cambios. Entonces, ahí en ese momento, cuando yo comencé a ver que Cristo estaba vivo, que las personas se sanaban, que las personas, no solo físicos, sino espiritualmente. Entonces, ahí yo comencé un encuentro diferente. ¿Qué tan diferente? ¿Qué tan diferente? Bueno, totalmente diferente, porque ya yo estaba viviendo la religión. Antes yo era como una tabla de cosas. Hay que ir a misa, hay que confesarse, que hay que llevar los ayunos en cuaresma, que esto, que lo otro. Pero aquí, de momento, era una necesidad que yo sentía, de estar cada vez más cerca, cada vez asistir a las adoraciones, estar ahí en el Santísimo, esperando recibir de Dios. Y todo eso fue impulsando a que yo quisiera contribuir y que dedicar cada vez más mi tiempo a las cosas de Dios. Pudiéramos decir, Margarita, que usted pasó al llegar ahí, de vivir una fe, digamos, rutinaria, de hay que hacer esto, esto y esto, a vivir una fe, válgame la redundancia, viva, como usted dice. Conocí a un Cristo vivo, un Cristo que sanaba, a un Cristo que cambiaba, que transformaba. Así es. ¿Cierto? Me quiebra mucho el corazón, porque ese es el Dios al que estamos llamados a conocer, al Dios vivo, que seguimos a un Dios vivo, para poder movernos a ser cristianos activos. ¿Pudiera usted contarnos alguna experiencia particular que haya visto o que haya vivido en usted misma, de ese Cristo vivo, en esa etapa? Que se anime a compartir. Bueno, yo te estaba comentando de cómo yo sentí. Yo iba con mi nietecita a la Casa de la Anunciación y yo escribía los papelitos. Y mi nietecita me dice, abuelita, ¿qué tú escribes ahí? Digo yo, yo estoy pidiéndole cosas a Dios. Ella de tres años no sabía escribir, entonces cogía papelito y ponía un sugarabato y yo un día le pregunté, ¿qué tú estás pidiendo? Dice, un caballo, abuelita. Y yo hice así, nada más vi al Santísimo. Y dije yo, de esto depende, Señor, el futuro de fe de ella. Y yo dije, yo en su momento el Señor te contestará. Y para la gloria de Dios, ahora mismo estamos, mi nieta está desarrollando su carrera y cada cosa que está sucediendo ha sido todo, viendo tú la presencia de Dios en esa niña que en un momento, ante un Santísimo, ella le pidió lo que sentía en su corazoncito. Entonces, ahí yo entendí que Cristo estaba vivo, porque Él me habló en ese momento, me dijo, dile esto. Wow. ¿Cómo lo sintió al Señor hablándole en ese momento? ¿Sonoramente o esa locución en el corazón? En el corazón. Me palpitó, yo me sentí, yo dije, de esto depende, Señor, de esto depende el futuro de la fe de esta niña. Porque fui yo que le dije que se pedían cosas ahí, yo no le dije que tenían que ser cosas así. Pero ahí yo vi a Dios en eso. Qué hermoso. Y marcamos ahí la relevancia, familia, ¿verdad? ¿Cuántos padres nos estarán escuchando? La importancia de ir con nuestros niños a visitar a Jesús sacramentado. De que a veces pensamos, bueno, si tiene tres años, no tiene mucha conciencia. Pues sí, Dios escucha. Así sea con un añito, una palabra que pueda decir. Tenía tres años, ella no sabía probablemente lo que estaba haciendo y Dios la escuchó. Escuchó su plegaria, pero probablemente la intención de la niña, que era tener su caballo. Parece un detalle muy sencillo, pero es una obra enorme de Dios. Porque nos decía el Santo Padre Pío, en algún momento leí que deberíamos comenzar a que en nuestra vida sucedan las cosas extraordinarias, se vuelvan ordinarias en el día a día. Eso sucedía. Parecería un milagro que la niña pida un caballo y se le conceda. Pues sí, se le concedió. Porque usted tenía la certeza en el corazón de que estaba hablando a un Dios vivo. Y que ella, ese caballo no es para pasear, sino porque ella tiene deseos de desarrollarse en deportes que ella pueda representar al país. Entonces, o sea, realmente estamos hablando de una disciplina, de una disciplina sana que puede construir personas sanas, nada como el deporte. Así es, qué hermoso, qué hermoso Margarita. Y así nosotros entrando un poquito más ya, va creciendo su vida de fe, ya llega a la Casa de la Anunciación, tiene esta experiencia con su nieta. ¿Alguna experiencia, algún testimonio, vivencias que podamos aprender de su vida de fe junto al Padre Emiliano que pueda compartir con nosotros? Mira, cuando el Padre, yo estuve todo el tiempo asistiendo a la Casa de la Anunciación y realmente durante ese proceso partió el papá de mis niñas de una manera trágica. Entonces, las cosas de la vida, a los dos meses se muere el Padre Emiliano también, el mismo año. Entonces, en ese momento que yo estaba así, aunque ya el Padre Emiliano no estaba y yo estaba, o sea, yo decía, pero ¿y cómo voy a hacer? Porque si esta es la persona a que yo estaba, que siempre iba a los retiros, a todo, que yo siempre seguía, que trataba de conseguir una cita con él, que trataba de ir a los lados de tempranito para verlo, o para escuchar algo de él, ¿cómo yo me voy a hacer? Pero yo diría que después que él murió, ahí es que yo he sentido y he crecido, porque me invitan, a pesar de que yo estoy así, me invitan a colaborar con la parte de la Fundación de Lumen 2000 y todo. Y ahí es donde yo he crecido. En días pasados me pasó algo que me llama alguien que quiere ir a la tumba del Padre Emiliano Tardif, porque le dijeron que ella tenía que ir a orar, porque los testimonios y todo. Y yo no quería dejar ir sola esa persona. Y un domingo que cogiera por ahí, por ese sitio tan lejos donde está la tumba, me voy con ella. Y cuando estoy ahí, yo siento que me dijo, fue a ti, era a ti que yo quería que vinieras aquí. Entonces, él me ha pasado, yendo a la tumba, que he ido a pedir cosas. Yo estaba hace como 10 años muy preocupada por una situación que yo no entendía por qué estaba pasando. Y me arrodillé ahí frente a la tumba del Padre Emiliano y le pedí, yo quiero saber qué está pasando. Y cuando salgo de ahí de la tumba, estoy en el parqueo, y una persona se me acerca y me cuenta qué era lo que estaba pasando y por qué unas cosas que yo quería que se dieran, no se me estaban dando. Entonces, yo te diría que mis experiencias después que él no está, son tan maravillosas que como cuando él estaba. ¡Wow! Impresionante, Margarita, impresionante. Mi productora me está marcando una pausa comercial. Nosotros vamos a despegarnos unos breves instantes. Usted ya está viendo lo interesante, lo espiritual de esta conversación. No se despegue de su televisor, es solo unos breves instantes y estamos de regreso compartiendo con nuestra hermana Margarita Moronta eso y muchas otras cosas más que hay ahí guardadas en su corazón y al servicio de toda nuestra iglesia. Ya volvemos. Y estamos de regreso, mis hermanos, en el contenido de nuestro programa de hoy. Yo estoy sumamente feliz y agradecida de nuestro Dios porque muchas veces sucede que parten de este mundo a la casa del Padre muchas personas y nosotros no somos conscientes de que cuando estuvieron aquí, a nuestro lado, conviviendo con nosotros, no las disfrutamos. Como pasa a veces con nuestros abuelos, después que parten decimos, ¡Wow! Cuánto me hubiera gustado a mí haberme sentado a conversar con mi abuelo, con X o Y persona. Hoy, usted y yo, familia de Televida, tenemos el privilegio de contar con el testimonio de una gran mujer de Dios porque sirve a la iglesia a tiempo y a destiempo y tuvo el privilegio enorme de compartir en vida con el Padre Emiliano Tardif y también después de su muerte, pues tener grandes testimonios con él. Nuestra hermana Margarita Moronta, si usted acaba de sintonizarnos y no pudo participar del primer segmento, ella está con nosotros y continuamos con este conversatorio. Margarita, qué delicioso, qué hermoso escucharla con esos testimonios. ¿Qué entiende usted, qué siente, qué ha sido lo más contundente, lo que más la ha marcado en su vida de fe en esos años? Cuando usted dice, bueno, ¿y qué hago ahora? Moría su esposo en ese momento, ¿verdad? Luego, unos meses después, moría el Padre Emiliano, pero ya usted había compartido mucho con él. Iba a las laudes con el Padre Emiliano, ¿verdad? Y supongo que Eucaristías y demás. Cuéntanos un poquito de esa etapa, de esas vivencias de fe. Bueno, te digo, esa era una etapa en que uno hacía todo lo posible por buscar, desde que sabían que estaba en el país, uno buscaba las misas, uno, yo iba a los laudes, él desaparecía de momento a los laudes. Tuve el privilegio de que un hermano, Alfredo Pablo, a veces me llevaba a desayunar los miércoles con él. ¡Guau! Entonces, ¿qué te digo? Esa paz que él transmitía, esa sencillez, esa oración tan especial que él hacía, que, mira... ¿Cómo era la oración del Padre Emiliano? Él hacía una oración muy sencilla, llena de paz. Él usaba la oración en lengua, pero su oración en lengua era llena de mucha paz, de mucha paz. Esa es la diferencia con otras muchas personas que yo he conocido. Esa voz tan suave. ¿Qué es lo que más recuerda del Padre Emiliano? Esa, eso, su paz, su tranquilidad, como esa certeza de que Dios iba a hacer todo, esa certeza de que siempre las cosas se iban a lograr. Yo, por ejemplo, él quiso construir la Casa de la Anunciación, y él fue y puso una estampita de San José en una esquinita de la casa que él quería comprar, y San José le consiguió el dinero y compró la Casa de la Anunciación. Entonces, yo aprendí eso de él. Cuando quiero algo, yo cojo mi estampita de San José y la pongo en un carro que compré y la puse, y el Señor me ayudó a pagarlo. Así que de él yo aprendí demasiado, y ese trabajo incansable que tenía, y tú ver alrededor tuyo tantas personas sanarse, personas ver, personas caminar, personas que no habían tenido hijos, tener hijos, concebir. Es una cosa increíble, demasiado prolífero. Y ha seguido en la Comunidad Siervo de Cristo Vivo, porque todas esas personas que siguen trabajando ahí, siguen teniendo dones, y podemos ver todos los días ocho, en esas misas que se hacen en conmemoración al Padre Emiliano Tardif, tú ve toda la sanación que se reciben, tanto espiritual, como material, como física, como rompimiento de cadenas, como provisión de trabajos. Realmente un testimonio impresionante. Qué hermoso, yo me quedo muy gustosa escuchándola, inclusive ver la devoción del Padre Emiliano Tardif a los santos, esa confianza ciega, agarrar una estampita de San José, que entiendo era muy devoto de San José, por lo que usted me dice, ir y ponerla en ese lugar y pedir ahí. Yo me voy a apropiar también, al igual que usted, de eso. Pero si pudiera usted decirnos, recomendarnos, algo que vivió, que experimentó, aparte de la paz, y de esa oración tan fecunda, de ver esos prodigios, para decir a los hermanos, ahora que se comienza, ¿verdad?, con esta causa, que se conoce la causa del Padre Emiliano, si pudiéramos motivar para que las personas se interesen en conocerle, en leer sobre él, ¿qué usted le diría? Yo le invitaría a que asistan a la Comunidad Siervo de Cristo Vivo, a la Casa de la Anunciación, para que ahí se nutran en las misas, asistan a los seminarios de Vida en el Espíritu, que ahí es donde tú como inicias la Vida en el Espíritu. Está también la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, donde tú te evangelizas, pero de una manera espiritual, no de una manera teológica, o sea, sí, tú vas a ver la Biblia y todo, pero son viviencias espirituales las que tiene. Entonces, a través de todo eso, ahí en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II, es que está donde está la cripta del Padre Emiliano Tardif, que tú puedes ir a pedir intenciones también allá y a orar. Entonces, que se acerquen para que hagan eso. Hagan las Eucaristías diarias, son muy importantes. El rezo del Rosario de la mano de Madre María. Padre Emiliano Tardif, ¿qué cosa? Ahora estoy involucrada con temas de la Virgen María, Reina de la Paz. Entonces, resulta que en su momento quien predijo las apariciones fue él. Estaban orando porque esa parte del mundo había poca fe. El arzobispo estaba muy preocupado y estaban un grupo orando y el Padre Emiliano sintió y dio esa palabra de conocimiento de que muy pronto la Madre los visitaría. Y la Madre está todavía visitando Bosnia y Herzegovina en Medjugorje. Así que acérquense a la Madre, porque la Madre es muy importante para que lleguemos a Jesús. ¡Qué hermoso! Y recordar ese testimonio, yo lo tenía pendiente al momento de finalizar el programa, pero que Margarita lo recuerde, que el Padre Emiliano tiene esa visión, ¿verdad? Ese conocimiento de cómo la Madre estaría visitando Bosnia, Herzegovina, en tiempos de guerra, de persecución y de lo que menos había era fe, ¿verdad? En esos lugares. Y miren cómo está hoy Medjugorje y demás. Margarita, su vida de fe hermosa, fecunda, llena de momentos que quiebran el corazón, ¿verdad? Viendo tantas manifestaciones de Dios. Pero yo me pregunto también, y creo que tal vez algunos de los hermanos que están conectados, en medio de todas esas vivencias, ¿cuál es ese momento que usted más recuerda y que la marca, que puede contarlo hoy en público a sus nietas, a sus hijos? ¿Usted diría, este es el momento en que Dios marcó mi vida? ¿Cuál sería? Son muchos, son muchos, pero yo creo que la transformación más radical que yo he tenido es a raíz de la pandemia. ¿Ah, sí? Sí, aunque yo venía creciendo y creciendo cuando yo me vi en medio de la pandemia, que yo vi todas estas cosas. De momento me dediqué a la oración de una manera impresionante, 24-7. Crecí mucho como intercesora y es cuando comienza el ministerio de la sangre de Cristo. Y pensar que todo el tiempo lo que tengo que vivir es intercediendo. Vivir intercediendo porque realmente estamos viviendo momentos en que debemos dedicarnos a la oración, debemos convertir a nuestros familiares. Porque, como dice Fray José, el tiempo apremia, no hay tiempo que perder. Así mismo. Entonces, ese sería el momento más contundente dentro de mi vida de fe, cuando yo vi la realidad, cuando cerraron el país. Wow. Y me acuerdo que en ese momento estábamos tan cerrados que si queríamos ver un Santísimo, yo adoraba con el Santísimo cuando el Papa lo exponía después de la misa. Y así, poco a poco, uno fue explorando y ya tomando una disciplina muy diferente de ayunos, de rezo de rosario. Como te digo, comencé ese ministerio de la sangre de Cristo. Pero el cierre del mundo en el 2020 fue realmente lo que más marcó mi vida. Margarita, pero hay una realidad, usted es una gran servidora, el día de hoy seguimos, luego vamos a entrar en la otra parte. ¿Dónde cree usted que radica la diferencia entre tantas personas o cristianos que en medio de este proceso, de esta crisis que vivimos, la pandemia, se apartó de Dios, perdió la costumbre, el hábito, el buen hábito de ir a misa, de la comunión, de la vida de oración y se enfrascaron en muchas otras cosas porque el mundo se apartó grandemente de la iglesia. Gente que se quedó acostumbrada a escuchar las misas solamente y no a participar. ¿Dónde cree usted como cristiana, como evangelizadora, como madre, como usted entienda que está la diferencia? ¿El Dios que yo he recibido y he conocido que me lleva a enfocarme por aquí versus a tantos otros seres humanos, hermanos nuestros, que se han apartado a raíz de lo mismo? Yo te diría que es un tema de convicción porque para mí cuando cerraron la iglesia que me dejaron de dar la comunión, o sea, para mí eso fue terrible. Entonces yo para mí, mi segunda primera comunión fue el día que yo entré a una iglesia y pude comulgar y es un tema de convicción y personas que se acostumbran a la comodidad y que realmente no han tenido la vivencia que yo antes de eso había tenido. Pero así como tú dices, hay personas que se alejaron, yo conozco personas que no estaban en los caminos y que hoy en día, por ejemplo, se conectan todos los días a las dos de la tarde, que nosotros tenemos ese ministerio por Zoom, y están ahí y están ahí y hacen ese momento y nunca antes lo hacían. Hermoso. Entonces, pero también había muchas personas mayores que la pandemia hizo que ellos se retiraran y no se quieren juntar más, ya están aisladas. Sí. Hay mucha gente que se ha aislado. Entonces, nada, lo que tenemos que orar por esas personas para que vuelvan a disfrutar de las eucaristías, porque no es lo mismo usted ver una misa que ir a la eucaristía. Claro, que vivirla ahí, vivirla, vivirla con el alma. Ya los enfermos que están postrados no pueden ir. Y tenemos el privilegio de que Televida, mi mamá está con Televida todo el tiempo puesto y ella sigue sus rosarios, sus misas y periódicamente hay un ministerio que le lleva la comunión a la casa. Gracias a Dios. Pero eso no es lo lógico, que veamos, que sigamos los sacramentos solamente virtual. Claro, claro que sí, hermoso. Y escucharlo de sus labios aún mejor. Para cerrar este segmento, a mí me gustaría que usted compartiera con nosotros. Ya hemos compartido todos esos momentos gloriosos de aprendizaje, de vivencias, de descubrir a un Dios vivo. En medio de ese proceso, ¿ha habido algún momento de quiebre? ¿Ha habido algún momento de flaqueza? ¿Ha habido algún momento de vacío? ¿Algún momento en el que he dicho, quiero soltarlo todo? ¿De angustia, de desesperación, de dolor? ¿Algún momento grueso, fuerte en medio de todo esto? Sí, siempre esos vacíos espirituales existen, porque yo he tenido cosas muy fuertes. O sea, yo he tenido cosas, por ejemplo, eso como donde me quedo con las niñas solas. Tuve también la pérdida de mi papá, que para mí fue muy dolorosa. Temas con mis hijas también fuertes, dolorosas. Y me he sentido que no sé ni para dónde coger. Pero gracias a Dios que esa sequedad me dura poco, porque aunque no sienta nada y aunque sienta que todo está perdido, por lo menos la disciplina de asistir a un santísimo, de portarme a los pies, aunque no esté entendiendo nada, aunque no tenga fuerza, no escuche nada, yo sigo hasta que la voz vuelve de nuevo y la luz sale de nuevo. Que eso fue lo que me pasó el día que yo fui la primera vez donde el Padre Emiliano, en esa misa, que casualmente ese día la humilidad se versaba en María Reina de la Paz. Entonces, a mí María Reina de la Paz me devolvió la alegría y la esperanza, porque yo estaba en ese momento que ya yo, la situación que estábamos viviendo en mi casa, ese día que fuimos ahí, la desesperación en todo sentido, habíamos pasado por una tragedia familiar, habíamos pasado por, estábamos teniendo temas, porque cuando tú no puedes trabajar, o vienen también los problemas económicos. Entonces, María Reina de la Paz, las noticias y las buenas nuevas, y las palabras que el Padre Emiliano dijo sobre ella, y los mensajes que transmitía, me devolvió la alegría. Qué hermoso escuchar eso. Y quisiera resaltar verdaderamente, Margarita, ese puntito que usted ha dicho, ha estado evangelizando, tal vez sin proponérselo, cuando usted ha dicho, en los momentos de mayor debilidad, aunque no entendía, aunque no sabía lo que pasaba, hasta por la disciplina, me iba a orar a la Eucaristía, al Santísimo. Recuerden que el testimonio de los santos nos dice, que no importa las condiciones en las que tú llegues a una santa Eucaristía, Dios te está bendiciendo, hay gracias en llegar a los pies de Jesús. Es donde único hay gracia en llegar a los pies de Jesús. Aunque no entiendas, la misma madre Teresa de Calcuta nos lo dice, en su último libro, Vence mi luz, llegar ahí a buscar. Entonces, ¿cuántas madres, cuántos hombres, cuántos seres humanos no estarán viviendo un momento como el que usted vivió? Y la solución está ahí. En seguir, aunque no entendamos, Dios es la solución y siempre la será, y el camino. Así que con esas palabras nos vamos a una pausa, hermana Margarita, y regresamos para el próximo bloque, porque todavía nos quedan muchas cosas interesantes por conversar. Usted no se mueva, porque regresamos en unos breves instantes. Ya volvemos. Estamos de regreso, mis hermanos, en este siguiente bloque de esta entrega de Vida Integral. Si usted se ha perdido alguno de los bloques anteriores, nosotros estamos disfrutando de una deliciosa, rica, espiritualmente, conversación con nuestra hermana Margarita Moronta de Sang. Ella es una mujer que vivió muchos años muy de cerca junto al padre Emiliano Tardif. Ella es miembro de los Siervos de Cristo Vivo. También es una dama de la Alta Gracia. Una mujer muy de Dios y con grandes testimonios de fe. Nos está evangelizando, aún sin ella querer, respondiendo las preguntas. hermana Margarita, como hablábamos en el segmento pasado, hay una etapa de su vida donde fue llamada por la misma madre, como usted lo ha sentido en su interior, para ser una dama de la Alta Gracia. Cuéntenos un poquito acerca de eso y al mismo tiempo hasta invitando, ¿verdad?, a todos los que deben o quieran ser parte de todo este proyecto hermosísimo. Que de hecho tenemos aquí este souvenir bellísimo que tiene que ver con esto también. Sí, eso. Las damas de la Alta Gracia surgen a raíz del jubileo de los 100 años de coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Un grupo de damas que teníamos la finalidad de conseguir fondos para que se pudieran hacer todas las actividades que se hicieron y que comunitaron con esa maravillosa misa ahí en el Estadio Olímpico. Entonces, como parte de mi aporte, yo hacía estas cúpulas y estas bolas para levantar fondos. Entonces, durante ese año hicimos actividades como el concurso de los rosarios. Se hicieron dos o tres desayunos espirituales. Se vendieron estos objetos, se vendieron medallas decoradas y muchas cosas más. Entonces, durante ese tiempo también salió la inspiración de hacer las consagraciones a la Virgen de la Alta Gracia que con un equipo se preparó y justo faltando 34 días el texto fue aprobado y nos preparamos y el 15 de agosto se hizo esa consagración masiva a la Virgen de la Alta Gracia. Ya ha cerrado el año jubilar, pero entonces o conseguimos qué vamos a seguir haciendo entre las cosas que se planteó fue eso, que se siguieran haciendo las consagraciones que ya se están. Tenemos la colaboración de Televida y las preparaciones comienzan 33 días antes del 21 de enero y 33 días antes del 15 de agosto. Dos veces al año ustedes pueden seguir a través de Televida esa preparación para prepararnos para que la Madre tome nuestro corazón y ese corazón lo prepare para que sea solamente de Dios, para que solamente nuestro corazón siga la voluntad de Dios. Amén, qué hermoso. Entonces, otras de las cosas que estamos ya en camino de comenzar son las vírgenes peregrinas irán visitando los hogares. Sí. Entonces, ya se están haciendo los equipos para comenzar las rotaciones y que las familias reciban de visita en sus hogares a la Virgen de la Altagracia y todos se reúnen a rezar ese rosario, ese rosario que evangeliza tanto, ese rosario que hace crecer tanto y que de una manera sencilla nos acerca a Dios, nos hace crecer, nos acerca a Jesús y qué cosa más hermosa que trabajar desde la familia. Ahí quería entrar en la segunda pregunta porque en este bloque tenemos también que sacar un poco de tiempo para que oremos juntas, ¿verdad? Junto a todo el pueblo dominicano, la familia de Televida, del canal de la familia. Ahí quería entrar porque es una parte que nunca la dejó de tocar el servicio. Margarita, muchos somos llamados, pero el Señor nos llama, la iglesia nos llama y nos quedamos pasivos. Ok, voy a misa, hago mi rosario y comparto, pero me quedo ahí, no comienzo a colaborar, a servir, a trabajar y eso es lo que ustedes están haciendo. Toda su vida ha sido prácticamente al servicio de la iglesia porque mire cómo usted me dice que este ministerio de las damas de la alta gracia tan fecundo para recaudar fondos, para hacer las consagraciones y seguir buscando qué más hacer. Entonces, ¿cómo podemos motivar a las hermanas que nos escuchan, a las familias que nos escuchan, a todos, para que se unan a servir a nuestra iglesia que todos tenemos algo que dar? ¿Cómo entiende usted que podemos hacerlo? ¿Cómo lo transmite usted a su alrededor? Bueno, lo primero es abrir nuestro corazón a Dios y ahora que viene Pentecostés, qué momento más especial que pedirle al Espíritu Santo que nos revele esa misión que Dios tiene para nosotros. Aprovechemos este fin de semana de Pentecostés y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine hacia dónde debemos ir y canalizar nuestras energías, nuestros esfuerzos para poder ayudar a construir el reino de Dios en la tierra. Amén. Finalmente, esta pregunta con la que no dejamos ir a ninguno de nuestros invitados lo hacemos porque cada respuesta es una más diferente a la otra pero siempre tan orgánica. Si en vez de estar yo aquí sentada estuviera el mismo Jesús en persona, ¿qué usted haría? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le diría? Jesús, ¿en qué más puedo servirte? ¿En qué más? ¿En qué yo puedo mejorar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para mí, para mi familia y para las personas que me rodeen? ¡Qué hermoso! Abrirle mi corazón a Él y que Él lo tome completo para Él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ojalá que esté quedando en sus corazones, familia, la paz que transmite esta mujer de Dios. Esa paz, esa contundencia y esa radicalidad en lo que es el llamado de Dios, en lo que es el haber conocido a un Dios vivo, esa convicción cuando ella decía dejar que Dios tome tu corazón completamente para Él. Pues eso vamos a hacer en este momentito de oración. Nos van a poner una musiquita de fondo, creo que el Ave María y nosotros vamos a orar. Yo te invito, hermano, hermana, a hacer conciencia de este momento que vamos a vivir. Nuestra hermana Margarita va a orar por nosotros, pero si tú te unes con un corazón verdaderamente contrito y humillado, Él no lo desprecia. Ella nos decía como la oración que hacía el Padre Emiliano era tan sencilla, pero tan llena de paz con tanta certeza de Dios. Así que no tiene que ser larga, no tiene que ser mucho tiempo, solo cierra tus ojos ahí donde estás. Si vas pasando en frente de tu televisor, detente. Si nos ves desde algún dispositivo, detente. Detente. Haz conciencia y oremos, Margarita. Podemos orar. Señor, en este día te abro mi corazón a ti y pido que por intercesión de tu madre se logren todos los objetivos que tienes para este mundo. ve que las familias se sanen, que las familias se unan, que las familias se amen y lleven, que tengan a ti como centro, que el mundo se llene de paz, que se respeten las personas, que todos tengan acceso a la educación, la comida, a la salud. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por lo que inspiras en el corazón de nuestra hermana. Gracias por cada familia conectada. Gracias por los colaboradores de Televida y de medios, de todos los medios católicos. Gracias porque estás ahí. Gracias porque has dicho que sí. Gracias porque has provisto a nuestra invitada para venir a contagiarnos de Dios, de sus experiencias, de su hermosísimo testimonio. Gracias por este momento. Gracias por ti que estás conectado. Gracias por ti que estás desde tu casa y que nos ves. Gracias por ti que has decidido decirle que sí al Señor. Que el Señor bendiga tu vida grandemente. Que el Señor sane tu vida. Que el Señor libere tu vida. Que una gota de su sangre preciosa sea liberada sobre ti, sea derramada sobre ti para que las garras del enemigo no te puedan tocar. Que una gota de la sangre preciosa de Cristo caiga sobre ti que no tienes deseos de vivir o que has intentado quitarte ya la vida. Que puedas recuperar la esperanza como nos decía Margarita. Como sucedió con ella en un momento de crisis que había perdido la alegría y la esperanza. Si tú la has perdido en este momento por la gracia y la presencia del Espíritu Santo puedas recibirlo. Puedas ser lleno llena de la gracia de la presencia de Dios. Que Dios reine en tu vida que todo tu corazón sea rebosado por la presencia de Cristo Jesús. Gracias Señor porque sabemos que nuestra oración está siendo escuchada. Gracias Señor porque sabemos que cuando nos decidimos por ti tú te ocupas de todo. Lo diriges todo. Lo llenas todo. Gracias Señor por cada hermano. Gracias por usted hermana Margarita. Gracias. Y qué mejor manera para despedir nuestro programa que dando gracias a Dios ¿verdad? Y pidiendo por nuestros hermanos. Es como si uno no quisiera parar. Como si quisiéramos quedarnos aquí. En el cielo. alabando y glorificando a nuestro Dios. Gracias Señor. Síganos en nuestras redes aquí aparecen aquí debajo arroba vida integral arroba ermisfeliz síganos coméntenos déjenos saber qué les parece todo esto los temas que hemos conversado únanse súmanse dejemos por favor dejemos de ser cristianos pasivos y demos el paso en valentía aunque no entendamos aunque no veamos pasemos a ser cristianos activos a dar a abrirnos para que Dios siga obrando en nuestras vidas y en la vida de cada uno de nosotros muchas gracias muchas gracias a ti también ha sido un placer compartir este momento tan espiritual gracias del alma a ustedes les decimos hasta una próxima entrega de vida integral hasta la próxima gracias a usted mi corazón bendiciones gracias 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 por ver el video.